¡Ah! ¡Uno más! ¡Tira las armas al suelo y pon las manos detrás de la cabeza! ¡Que me aspen esa acción! Bueno, algún día se te tenía que acabar la suerte. Puedes ignorar la otra vez. No te pares, te ayudaré. Ya. Muy cansado. ¡Pasacad! ¡Eliminadlo! ¡Cumplid la orden! Te ayudará a ver. ¡Cumplid la orden! ¡V again! ¡Re зат industry! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Artyon! ¡Por aquí! ¡Tan sano y salvo! ¡Gracias! ¡Es una Vix a Dios! ¿Qué es esto? ¡Artyon! ¡Este chico no debería ir por ahí sin Máscara de Gas! ¡¿Qué coño?! Ah... ¿Asi qué es eso? ¿Un niño de la superficie? ¿Un Oscuro? ¡No! ¡No dispares, Miller! ¡Pues alejadlo de mí! Sin Máscara, debería haberlos habitados. Este es verde, pero ese es amarillo. Dile que no soy peligroso. Parece que se adapta bien. Sí, eso le mantendrá vivo. ¿Puedo hablar con él, Artyom? Coronel Miller, despeje sus temores. Este niño es el futuro. Solo tiene que tenderle una mano. ¡Ya tengo las manos llenas! Entonces, dudo que esta criatura pueda ayudar. Pero vosotros, seguid sin mí, antes de que me lo piense mejor y me libre de él. Pero, ¿cómo? Puedo entender sus pensamientos. Y oí los tuyos, Artyom. ¿Puedes leer el pensamiento a alguien solo con tocarlo? Con Artyom es diferente. Podemos hablar de lejos. Fue adoptado... hace mucho. ¿Lo ves, Artyom? Los oscuros te cambiaron para poder comprendernos. ¿Y hay tras esa puerta? ¿Has oído? Te llaman. Puedo oírlo. Abre esto. Espera. Parece que alguien selló las puertas en el D6. Sí, en la exposición. Está muy bien cerrada. Tenemos que romperla. ¿Qué es eso? Mi gente. Están dentro. Durmiendo. Increíble. Mira esto. Están hibernando. No está solo. Tengo que despertarlos. Es hora de que vivan. Iremos todos allí ahora. Abriremos la puerta si podemos. Hay... muerte. Cerca. En todas partes. Pero o les despierto o estaré siempre solo. Escucha. Ayúdanos y te ayudaremos. Lo haré. ¿Qué hay que hacer? Tengo que despertarnos. Habrá que improvisar. ¡Eh! ¡Despertar cabrón! Coronel, ¿puede abrir la puerta donde acaba la línea de los jardines en el D6? ¿Tiene el código? Tengo todos los códigos del D6, pero no prometo nada. Hazlo. Nos ayudará en la polis si abres. Lleváoslo entonces y contadme de camino. Si me convenzo de que ayudará, abriré la puerta. ¡Seguidme! Él no está solo. No es el último. Entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente, para liberarlos y despertarlos. Pero ha accedido a esperar un poco más. Primero intentará ayudarnos. Si llegamos a la conferencia, el oscuro podrá examinar los pensamientos de Moskvin, o los del mismísimo Corbott. Tal vez pueda obligarles a detener esta locura. Es nuestra última oportunidad. Al tío, ya sabíamos lo de Octiabraskaya por Kahn. Y nos enfrentamos a Moskvin por ello. Pero él no intentó ni siquiera desmentirlo. Dijo que por pura casualidad, su escuadrón de defensa química estaba de pruebas por aquí. Y que a pesar de algunos sacrificios, pudieron acabar con el brote epidético. Si no, se habría extensido por todo el... ¡Voltes abiertas! ¿Qué se puede decir? Hasta yo habría hecho lo mismo. Pero conmigo, fue el Stitzky, su agente, el que robó un contenedor con el virus del D6 antes del brote. ¿Y qué? Además de Artyom, no quedan testigos vivos. ¿Quién creerá la orden? Ahora tenemos el D6. ¿Y qué si nosotros liberamos el virus? Pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa. ¿Podríamos hacer que Moskvin... ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército, somos menos de 100 combatientes. Sí, señor. Sí, Moskvin se ha preparado para la guerra. Pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del D6, puede que acceda a la paz. ¡Todo verde! Tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo. ¡Moxkvin! ¿Cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Corbuth. Y mientras habla, las fuerzas de Corbuth os rodean. Sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre. ¡Cámara despejada! ¿Acaso tienes alguna idea mejor? ¡Tú has traído a este aquí! ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¡Se acabó! Vamos al salón del consejo. ¡Seguidme! Permiso para informar, colonel. Delegado, envío urgente para el comandante de seguridad del D6. ¡Alerta máxima! ¡Ordena a Korneliev que proceda con... Él ya sabe lo que hacer. Dios, espero que funcione. Dios, espero que funcione. Ha revuelto nuestras diferencias, por lo que he ordenado el cierre de la operación El Dorado. ¡Por el Imperio! ¡Suaba! 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 Y para resumir los procedimientos oficiales, llamo al líder de la línea roja, el camarada Mosklin. Camaradas, no dudaré en usar estas palabras. Queridos amigos, también consideramos el movimiento... Prepárate, Artyom. Quédate cerca del pequeño. ¡Hurra, camaradas! ¡Que haya paz! ¡En nombre de nuestros hijos! ¡Mientes! Khan, te has vuelto loco. Sé lo que hago. Solo confía en mí. Solo esta vez. ¿Quién eres? ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos retirados! Artyom, pequeño. Vuestro turno. ¡Guardias! ¡Guardias! Camarada Mosklin, apóyame en esto. O puede que salgan a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano. Escuché una conversación entre tu hermano y su consejero acerca de la amenaza que supones y cómo acabar con ella. ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes ninguneado. Cree que le derrocarás. Está loco del todo. ¡Del todo! Le voy a echar una buena. Solo unas palabras no le impedirán asesinarte. No. Tienes que atacar antes. Maxime, hermano, me alegra que arregláramos las cosas. Era una pelea estúpida. Tomemos algo. Claro, hermano. ¿Qué? Es un ánimo. Maxime Leonidovich Moxvin ha sido elegido nuevo secretario. Tratamiento silencioso. ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? Fue tu culpa. ¿Quién me quería muerto? Corbuth te vendió. Y ahora me tiene agarrado por las pelotas. ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! Lo siento mucho, hermano. Sé que no tengo perdón. Pero así... ¿Qué estaba hablando? ¿En alto? Así que me has dado algo. Igual que yo le di algo a mi hermano. Sí, lo hice. Lo empeneré. Yo, pero Corbuth... Soy idiota. Creí que quería salvarme. Pero solo quería poder. Me agarró por el cuello. Y ahora... Está irrumpiendo en el T6. Y está también el virus. Si caen manos de Corbuth... Es el final. ¡Pero tú mandas! ¡Orgénale! ¡Bajitos comis! ¡Y al ejército que vuelva! ¡Despérenlos aunque sea! ¡Consigue tiempo para un acuerdo! Aquí ya no hacemos nada. ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡A la plataforma! ¡Joder! ¡No pienso dejarles el T6! ¡Seguidme! ¡No pienso dejarles el T5! ¡No pienso! ¿Sería malo para todos que perdieses? Entonces pediré ayuda.